Un feliz día para todos, soy Rodrigo Riaño del Castillo, ¿sabe? Leía 6 maneras poderosas de vivir la vida y permítame compartirle en este devocional cada una de esas pequeñas historias. Y aquí está la primera, se dice que un día los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. Cuando llegó el día de la oración, toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con sombrilla. Eso es fe. Hablando de la fe, dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que la fe es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera y estar completamente convencido que algo existe aún cuando no lo podemos ver. Mire, mi amiga y mi amigo, alguien decía que la fe no es algo que intentamos hacer. No, la fe es un estilo de vida. Y a eso es lo primero que quiero invitarle el día de hoy, a que vivamos la fe, no solo cuando las cosas estén bien, sino también en los momentos difíciles. Que tengamos una fe a prueba de todo, creyendo que vamos a recibir lo que esperamos, estando convencidos que algo va a llegar aún cuando no lo podamos ver. Y esta es la segunda historia. Dice, cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe, es porque sabe que lo atraparás de nuevo. Eso es confianza. ¿Sabe algo? En medio de las pruebas, de las grandes y largas pruebas, la confianza en Dios es lo único que nos sostiene. Una cosa es un problema pasajero, otra es cuando los problemas se prolongan en el tiempo. Cuando la crisis se torna interminable, podemos caer en el peligro de desesperarnos si no depositamos nuestra confianza en Dios. Mi amiga y mi amigo, el segundo estilo de vida al que quiero invitarle el día de hoy es a vivir en confianza. La confianza en Dios nos sostiene. Jeremías capítulo 17, verso 7 y verso 8 dice, bendita la persona que confía en Dios y cuya confianza, cuya esperanza está en el Dios de los cielos. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces. Y escuche lo que dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde. Y cuando llegue la sequía, no se va a fatigar, ni dejará de dar fruto. Mire, frente a los problemas que se prolongan en el tiempo, vivamos con toda nuestra confianza puesta en el Dios de los cielos. Él es quien nos sostiene en sus brazos. La tercera pequeña historia que leía es esta. Cada noche nos vamos a dormir sin la seguridad de que estaremos vivos a la mañana siguiente. Sin embargo, ponemos la alarma para levantarnos. Eso se llama esperanza. ¿Sabe qué nos dice Dios en Jeremías 29 11? Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bienestar y no de calamidad, no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si usted y yo dejamos que los problemas del día a día nos angustien, nuestro corazón se va a dañar, nuestra visión se va a nublar al punto de pensar que todo está perdido, que para nosotros no hay salida, no hay perdón, que no hay esperanza. Inclusive, podemos llegar a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Le invito para que nuestro estilo de vida sea de fe, de confianza y de esperanza en Dios. Recordando lo que dice Jeremías 29 11, que Él tiene para nosotros un futuro, una esperanza, que tiene planes de bien y no de mal. Esta es nuestra cuarta historia. Hacemos grandes planes para mañana, a pesar de no conocer el futuro en lo absoluto. Eso se llama seguridad. Mire, me gusta mucho hablar y leer la vida de Abraham. ¿Y sabe usted cómo Dios alimentó la seguridad en Abraham? Ya lo hemos hablado en otros devocionales, pero permítame recordarlo. Abraham quería tener un hijo, pero su mujer era estéril y él se ponía cada vez más viejo, casi de 100 años. Así que el peligro era que su fe flaqueara, pero Dios quería darle seguridad a Abraham. Y por eso le dijo, ven Abraham, sal y mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Y luego Dios le dice a Abraham, pues mira Abraham, de esa misma manera será tu descendencia. No las podrás contar, serás padre de multitudes, de naciones. De esa manera, Dios le daba seguridad a Abraham, que la seguridad sea también para nosotros un estilo de vida, sabiendo que de nuestro lado está el Dios todopoderoso, el Dios majestuoso, el Dios creador de todas las cosas, para el cual no hay nada imposible, nada que las palabras de Jeremías 32, 27, se convierta en un texto bíblico base para vivir con seguridad, sabiendo que creemos en el Dios todopoderoso y que él es nuestro padre, que la seguridad también sea parte de nuestro estilo de vida. Quinta historia o quinta reflexión. Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello, nos casamos y tenemos hijos. Eso se llama amor. El amor fue lo que movió a Dios padre a entregar a su hijo. Y por ese amor, Jesús dio su vida por nosotros, nos perdonó y nos restauró. Ahora ese amor de Dios se ha derramado en cada uno de nosotros, en usted, en mí. Y ahora estamos llamados a mostrar, a dar ese amor a los demás. Juan capítulo 13 verso 35 dice que en esto sabemos que somos seguidores discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos a los otros. Pero mire, para demostrar el amor a los demás, lo primero que necesitamos es que el amor de Dios nazca en nuestra vida. Cuando el amor de Dios nace en nuestro corazón, entonces también en nosotros nace una necesidad de amar a los demás y reflejar el amor de Dios en nuestra manera de relacionarnos con otros. Ese amor de Dios en nosotros nos lleva a perdonarnos, a soportarnos, a sanarnos unos a otros. Así como dice Colosenses 3.13, mi amiga y mi amigo, que el amor a Dios y a los demás se convierta en un estilo de vida. Y esta es la sexta pequeña historia. Se dice que había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su camiseta. No tengo 70 años, tengo 16 con 54 años de experiencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama actitud. Y la actitud. Y la actitud es la manera de ver la vida. Actitud es mantenernos firmes, creyendo a pesar de lo difícil de la situación que vivimos alrededor. Actitud fue lo que tuvo Abraham cuando quería tener un hijo, pero se miraba al espejo y se veía viejo. Dice Romanos 4.19 que se veía como muerto. Y luego miraba a su esposa y sabía que la matriz de su esposa estaba estéril, estaba muerta. Esa era la realidad de Abraham. Él, viejo y como muerto, la matriz de su esposa estéril, muerta. Pero la convicción de Abraham era diferente. Su actitud ante las circunstancias era diferente. Abraham, frente a esa realidad, dijo lo siguiente. Creo que mi Dios tiene el poder de resucitar muertos. Y dice que no debilitó su fe. No debilitó su fe a pesar de las circunstancias, a pesar de la realidad. Eso se llama actitud. Seis pequeñas historias que nos enseñan seis poderosas maneras de vivir la vida. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por la bendición de la vida. Gracias por cada persona que se une con nosotros en esta oración, en este devocional. Señor, ayúdanos a ser personas de fe. Ayúdanos a depositar en ti toda nuestra confianza. Señor, que estemos completamente seguros de quién es el Dios que tenemos a nuestro lado. Es el creador de todas las cosas. Es el Padre nuestro que está en los cielos. Por encima de él no hay nada, no hay nadie. Señor, que esa sea nuestra confianza. Señor, depositamos en ti toda nuestra seguridad. Creemos, Jesús, que tú resucitaste al tercer día y esa es también la base de nuestra fe. Ni siquiera la muerte te pudo retener. Resucitaste, estás vivo y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, ayúdanos a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Señor, hoy creemos que a pesar de las dificultades veremos tu mano, veremos tu gloria, veremos tu poder en medio nuestro. Que tú tienes para nosotros planes de bien y no de calamidad, que tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Bendice, Señor, a cada persona que ora con nosotros. Abrimos nuestro corazón. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por entregar tu vida en la cruz, por reconciliarnos con el Padre y por darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro diario de un vencedor. Un libro para tener en el nochero, en el escritorio, en el maletín. Un libro que nos va a ayudar mucho a nuestro crecimiento espiritual y personal. Un libro para 60 días, en el cual podemos invertir tan solo 4 minutos diarios de lectura. 60 acciones que nos van a ayudar a transformar nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra vida personal, nuestra vida de familia. Diario de un vencedor. ¿Dónde lo puede conseguir? Los únicos dos sitios oficiales hasta el momento son estos. Si vive en Colombia, a través de www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir en Amazon. Allí en Amazon escribe diario de un vencedor. Le voy a dar de una vez precios oficiales para que no lo engañen. En Amazon, 1499 dólares. Más el envío. En Colombia, 49,900 pesos colombianos. Más el envío. Para más información nos puede escribir en Colombia al WhatsApp 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. ¡Gracias!